Argentina avanzó a octavos de final en el Mundial en Rusia tras vencer dos goles a uno a Nigeria, y Lionel Messi, autor del primer gol del encuentro, se mostró agradecido por el apoyo de la afición, pues señaló que la albiceleste siempre confió en conseguir la victoria para avanzar a la siguiente ronda del certamen, sabía que Dios está con nosotros y no nos iba a dejar afuera, aseguró Messi tras el partido en San Petersburgo. Lionel Messi en conferencia de prensa declaró que siempre confiaron en la victoria. La camiseta de la selección está sobre todo, estábamos confiados en que íbamos a ganar este partido, es maravilloso haberlo ganado de esta manera. Es una alegría merecida, agregó, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli abrirá la fase de eliminación directa enfrentando a Francia el próximo 30 de junio en Kazán a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Los mejores memes de las reacciones de Maradona tras el milagroso pase de Argentina a octavos de final, Semana Inglesa, Argentina. Se mantiene con vida en el Mundial, tras la victoria ante Nigeria Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.